Opa, 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 que traza gente, aquí su pinche compa el Pikmin, a la puta, me veo más blanco, como que estoy alcanzando la fase 3 o la fase 4, la fase diosa, a la puta, a la puta, a la puta, a su puta madre, bueno, ay cabrón, es que estoy emocionado, volví con ustedes, gente, ya, volví por fin, para que no me extrañen, ya sé que tú de allá me extrañaste, tú también el de allá, todos, ahí les va un pinche besito en su pinche culito sabroso, ya sé que extrañaron ver esta pinche hermosura de flor, pero mira nomás, ay, cuando se para, ay, es un pinche león, perros, bueno, ya por fin volví, me fui, pues varios meses, ya 3, 4 meses a la puta, como 5 meses después del último video, ¿verdad cabrón? ¡A la perra! Bueno, estuve en una misión, el renegado me mandó una misión a hacer una investigación, y pues allá anduve, tardé un chingo en llegar donde tenía que llegar, ya después que llegué, pues verga cabrón, me cayó la pinche placa, un desmadre, un chingo de putas, un perro, digo, digo, un chingo de pinches guerras y desmadre, y pues ahí su compa el Pikmin, pues tratando de sacar la investigación, y pues ya por fin volvimos, por fin volvimos en épocas de sembrino, donde todo es amor y paz, el pinche Pikmin, pues el día de hoy, viene un poco, un poco, un poco, un poco, un poco, pues, un poco emputado, un perrado, emputado, como siempre, ¡Ah, su puta madre! ¿Cómo me hacen emputar ustedes? Y pues toda la pinche gente, y todo pinche Nintendo, ¡hijo de tu pinche madre! Pero, pues bueno, han pasado demasiadas cosas, verga, ya vieron el nuevo Pikmin a la puta, ya sé que es noticia vieja, pendejo, pero pues ya lo viste, ya lo viste, ¿te gustó o no te gustó? Dime que te gustó, como me gustó, el pinche, oye, un pinche florezazo, la chingada, tu pinche cabeza de pendejo que tienes, verga, oye, si, si vengo emputado, vale, verga, yo que quería venir con mucho amor y paz, pero, pues bueno, esta, estos días estuve viendo que el renegado ya andaba cagando el palo, estaba viendo una pinche página, llamada Mi Nintendo, es el tema del día de hoy, el pinche Mini Nintendo, el Mini Nintendo, puta madre, creo que nadie lo conoce a esa madre, bueno, ¿qué es el Mini Nintendo? En mi Nintendo es la nueva, el nuevo sistema de recompensas de Nintendo, donde, pues, tú canjeas tus pinches monedas, pues, por regalos, ¿no? Anteriormente, pues, estaba el pinche Club Nintendo, que era donde canjeabas tus códigos de los juegos y demás pendejadas, y, pues, te regalaban, los cambiabas por juegos, por, 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 por monitos, y por paradas pendejadas, era algo, algo chingón, algo chingón, solamente para la gente, pues, de Estados Unidos, pendejo, no, tú, mexicano, tú, no, pendejo. Y tú, cabrón, nadie, nadie, puro pinche gringo. Y, pues, bueno, quitaron esa madre, pusieron el Mini Nintendo, donde, pues, decían, no, pues, va a haber millones y millones de recompensas, va a salir para todo México, para Latinoamérica, para todo el puta mundo, ¿verdad? Y, pues, bueno, no esperaba verga, va a traer mejores recompensas y chingadera y media, pero no, hasta el día de hoy en mi Nintendo es una puta mierda. Una mierda donde, pues, solamente tienen recompensas que son, pues, temas para tu trivia, descuentos para los pinches de juego. No mames, los juegos están como, pinche diez mil pesos y te dan un descuento del diez por ciento. No te pases de verga, Nintendo, eh, o te ponía un pinche blusato de una tienda de un pinche reggae. Un hijo de su puta madre. Sí, así es, les digo, pura pinche basura de descuentos, de temas, de videitos pedorros, pura pinche caca. Y los juegos, pues, creo que ni los juegos traen, te dan monedas, güey, los pinches juegos, ¿no? Te dan monedas por cualquier pendejada, sí, pero, pues, ¿en qué te lo gastas si no hay nada bueno? Pura puta mierda. De hecho, si juegas al Super Mario Run, también te están dando moneditas, güey, y abajo en el Super Mario Run, a la puta, eh, está, 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 está suculento, está suculento, eh. Por diez dólares, ya sé que tú eres pinche pobre y no puedes comprar. Y, pues, no te estás quejando, cabrón, pero, pues, bueno, ¿qué se le hace? ¿Qué se le hace con esa pinche gente pobre, verdad? Y, pues, también te dan monedas, pero, pues, les digo, las monedas, ¿de qué te sirven si no hay nada bueno que comprar? Igual el pinche Mitomo, que nadie lo juega, el Mitomo, ¿verdad? Era un pinche chismógrafo donde mirabas la, pues, la vida, lo que hacía la gente, las preguntas pendejas que le hacían y lo que respondían, pues, pura pendejada también. Y, pues, bueno, les digo, ¿qué le pasó al mi Nintendo? ¿Qué le pasó a Nintendo, güey? Antes era chévere, me voy por unos cuantos meses y me salen con pura mierda. De hecho, ya tiene rato esa pinche, el sistema de recompensa de mi Nintendo, ya ni me acuerdo, güey. La venta como ha sido algo que no, no ha funcionado, güey, no hay nada bueno, la neta. Debían de regalar un pinche, un pigmin, ah, no, ¿verdad, verga? Este güey vendiendo esclavos a la puta pinche pigmin, mamón. No es cierto, díganle no a la esclavitud, señores, díganle no a la esclavitud de los pigmins. Yo, pues, aquí me pagan una buena feria, el de no me pago una buena feria, pues, para venir a hacer estos pinches vlogs, donde los ilumino, como siempre. Pero, pues, bueno, el mi Nintendo, una cagada, no sé qué opinan ustedes, una puta mierda. ¿Dónde está el antiguo club Nintendo, donde te regalaban juegos, si eras platino, te regalaban buenos juegos. Ahorita ni siquiera te dan, ni siquiera te dan juegos, puro pinche descuento, güey, les digo que es pura, pura puta basura, que te dan un sombrerito para el mitomo. ¡Puta madre, nadie juega esa mierda! ¡Ay, cabrón, volteé a la cámara! ¡Puta madre, qué está pasando, verga, un meluma blanco, la puta! Les digo que estoy alcanzando la fase, dios, señores. Pero, pues, bueno, ¿qué le hacemos? Ojalá el pinche mi Nintendo, pues, se componga. De hecho, también el pinche del mininés, que no hay mininés en ningún puto lado. Te da como 600 monedas de plata. ¡No mames, 600 monedas de plata las consigo en pinches dos semanas, cabrón! Entrando al MiBR, entrando al iShop, las consigo en esas dos semanitas las 600 monedas que te da el pinche mi Nintendo. Pero, pues, bueno, pura puta mamada. Yo creo que ya a nadie le importa el pinche mi Nintendo hasta que pongan, pues, algo, algo sabroso. ¿Qué pedo, Nintendo? ¿Lo estás cagando? Y, pues, bueno, gente, yo me despido. Aquí va, soy aquí su pinche video del Pikmin. Bien, la siguiente semana, pues, es Navidad, cabrón. Esta semana es Navidad y probablemente les voy a traer un video. Si quieren un saludo de su compa el Pikmin, si quieren que su pinche Pikmin les dé un pinche regalo, pues, ahí déjenlo en los comentarios, ¿no? Ahí lo estaré leyendo. Bueno, mandaré al renegado que lo lea. Porque, la neta, yo, yo, yo me las gasto, morros. A mí me tienen que pagar una feria por ver los comentarios. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, su puta madre! Pero, pues, bueno, ya me voy, ya me despido, gente. Disfruten sus pinches vacaciones. Si eres un pinche burro y te fuiste a ser extraordinario, pues, eres un pendejazo. Y ahorita, pues, me voy a echar una buena paja. Y, pues, nos veremos en otro puto video. Así que, bueno, gente, ya volvió su pinche adiós. Me retiro por el momento. Saludos, gente. Y, pues, ¡ah, no, 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 puta madre! ¡Ah, ja, ja! ¡Ay!